¡Suscríbete al canal! Criticándome pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva criticándome pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada Oye, pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada Oye, carretillera, caravalera Oye, cuche, cuiro, latín, pa' me llamo otra vez Oye, vete en la rumba de mi solar Ah, ven a gozar Oye, muchacho, latín, pa' brava Oye, ven a bailar Oye, carretillera, caravalera Oye, que anoche te vieron en la casa Ah, ah, que sin vergüenza eres Ah, ah, carretillera, caravalera Ah, 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 oye, morena, ven a gozar Ah, 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 oye, muchacho, tú eres tremenda, sin vergüenza Ah, 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 oye, por mentirosa te voy a Ah, 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 que tú dices Ah, 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 se cuidó la tima, muchacho, se puso una boca a ver Ah, ah, sin vergüenza Ah, 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 ah